Buenas y bienvenidos a otro vídeo más de Black Desert Online, hoy os traigo un pequeño vídeo informativo en el cual pues os comento que hay un evento ahora de la trucha dorada, que mira de hecho acabo de pescar una ahora, ni he hecho aposta, pero salen bastantes eh, algunos diréis y este evento pues que tiene de bueno no, lo bueno que tiene es que realmente no necesitas un nivel de pesca realmente para pescar la trucha dorada, es decir cualquier personaje la puede pescar y con una caña te pones a pescar en las zonas pues que sale este pescado que las tendréis en la información de este vídeo ya que ahí está el post del evento que viene de Black Desert, ahí os dirán las zonas, yo por ejemplo estoy en Altinova justo aquí y básicamente me he venido a Altinova porque los recursos pesqueros son abundantes, no os aconsejo que vayáis ni a Belia ni a Heidel porque allí siempre hay un montonazo de gente y tarda más tiempo en saltar pues el minijuego de la pesca que ya sabéis cuál es que os lo he enseñado en anteriores vídeos. Como podéis observar la trucha me he puesto a pescar hace 20 minutillos, media hora y ya llevo 12, así que no está nada mal, quizás he tenido suerte y me salen bastantes pero no, a la gente le sale bastante, así que sin más, ponerse a pescar y aprovechar este evento porque cada trucha vale medio millón de oro, con esto te puedes sacar una auténtica burrada y lo dicho lo único que necesitáis es una caña, cualquier caña os sirve, yo tengo la de balenos pues porque me la hice hace bastante tiempo pero vaya lo bueno que tiene este evento es eso, cualquier personaje puede pescar con una caña la trucha dorada, no hay requisito de nivel por lo menos no lo pone en el evento con lo cual deduzco que así es, que no va a esto, a pedirte nivel de pesca. Y ya está, poquito más, un pequeño vídeo para informaros, espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva y muy pronto volverá el contenido de Black Desert al canal, que ya hacía bastante tiempo pues que no traía nada, pero básicamente porque tampoco he estado jugando, solamente me he quedado a FK pescando y poco os tenía que comentar. Pero mira, este evento aprovechado al máximo dura del día 7 de agosto al 28 de agosto y sin más, a ver cuantas truchas pescáis, nos vemos gente, chao.